Hola, yo soy Nadia Soto y soy artista visual. Hoy te quiero mostrar cómo puedes pegar la hoja de oro en un cuadro con pegamento blanco. Es muy sencillo. En el video anterior te mostré cómo pegar una textura con papel. Quiero que veas cómo quedó el resultado ahora que le he puesto pintura. ¡Checaro! Es muy probable que tú ya hayas investigado cómo hacer la aplicación de hoja de oro en tus cuadros. Existen diversas maneras y generalmente se utiliza con resina o con adhesivos especiales para la hoja de oro. Sin embargo, yo te estoy compartiendo una manera que es muy económica y que sí funciona, que es el pegamento blanco. Quiero hacer esta aclaración porque probablemente tú aprendas también o hayas visto de otras maneras. A mí me ha funcionado, a mí y a mis alumnos, en el transcurso que tengo de dar clases que son más o menos como 15 años. Estos consejos que te estoy brindando es porque realmente funcionan. Lo quiero compartir contigo, así que vamos con el paso a paso. Tengo aquí mi hoja de oro que por ser muy delgadita ya algunos fragmentitos se cortaron. Ten mucho cuidado cuando la utilices, que tus manos estén muy limpias, que en tu superficie también no tengas muchas cosas. Y lo que estoy haciendo es cortarla en pequeños cuadritos para que sea más fácil maniobrarla. Una recomendación importante es que tus cortes de papel, toda la preparación de tu hojita de oro, sea antes de que empieces a meter el pegamento porque te manchas las manos, el cuadro, todo empieza a llenarse de pegamento y entonces, o de la resina, depende de lo que estés utilizando y entonces se vuelve más complicado de manejar la hoja de oro. A mí me gusta trabajarla con las manos, pero hay gente que utiliza pinzas o espátulas para no hacer esto que yo estoy haciendo, que es tocarla directamente con las manos, pero creo que tengo mejor control sobre la hoja de oro de esta manera. Corto todos mis cuadraditos. Esta forma tú decides cómo la vas a querer. Si es imitación de hoja de oro, no es tan suave. Va a ser más rígido tu papel y por lo tanto va a ser más fácil de trabajar, pero el resultado es muy diferente. A mí me gusta más este. La fecha de oro, no es tan suave. La fecha de oro, no es tan suave. ¡Suscríbete! Espero que te haya encantado, la verdad es que siempre la hoja de oro realza la textura de tus cuadros, sobre todo si son cuadros abstractos. De cualquier manera queda perfecto para cualquier tema, incluso también para objetos. Escribe en los comentarios si te está gustando esta aplicación de texturas para tus cuadros y para tu composición. Si te gusta, sigue en mi canal, suscríbete, no lo olvides y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!